Muy buenas, ¿qué tal? Hoy voy a continuar con The Concil. Estamos en el capítulo 10 del episodio 3. Vamos a continuar, a ver si puedo resolver el enigma que ayer no pude resolver. También estaba bastante cansado. A ver, habíamos quedado en que no era el nacimiento de Cristo, sino su muerte, porque ponía aquí Inri. Vale, vamos a ver. Vamos a leer temáticas... No, esa no, la cena no. En el capítulo 14, verso 22, en el 7 de Nisan, 3,793, Jesús compartió su último suprano en el Cynical, en Jerusalén. Sería, a ver. Claro, aquí no habla nada de la muerte en sí, habla de la crucifixión. Cena, juicio, milagro, nacimiento, resurrección, puede ser. O crucifixión, hay que leer, vale. Y el equivalente es... Vale. Volver a leer, capítulo 19, versículo 17. Vale, a ver. A ver, mira, aquí está el capítulo 19 y el versículo 17. Y este sería aquí. Ahí estamos, sí, sí, sí. Vale. Vale. ¡Fuera, Luis! No había visto esas otras ruedas. Tenga conectar el tema para ver si va todo el camino. Eh... Analizar las puertas interiores. Rueda de iconos. Rueda de iconos. No puede ser conectados con los otros ruedas. Ahora, según la diferencia entre el número de iconos y el número de ciudades, creo que solo un camino conecta todos los ruedas con el otro. Vamos a intentar conectar el tema que he elegido con el resto. Vale. Conectar la temática... La temática es... Lo que hemos resuelto. Y hay que conectarlo con lo nuevo. Busco la... A ver, la rueda de... Fechas. ¿Y las lunas? A ver. Este ruedas representa los diferentes monos. En las ciencias cultas, representamos la mona completa con un X. Como para la mona oscura, llamada la nueva mona, en los cultos... Bueno, es comúnmente asociado con algo de peligroso. Vale. Vamos. A ver. Vale, y esto lo manipulo con las palancas que había antes. A ver. Voy a mirar. A ver las palancas cómo funcionan. ¿Girar la rueda de iconos? La de fechas o la de luna. ¡Girar! Vamos a ver qué combinación corresponde al tema elegido. De lógica ni nada. Así que tendré que resolverlo yo. A ver, la de fechas. Fechas. De temáticas. Este. Vale, este ya lo resolvimos. Y la Biblia de Gutenberg que dice. ¿Y esto qué dice? A ver... 26 de marzo. A ver, existe un 26 de marzo. Sí, existe un 26M. ¿Girar la rueda de fechas? Claro, pero... ¿Con qué lo tengo que alinear? Y la rueda de iconos podría ser... Este. Que parece una corona de espina. Vamos a ver qué combinación corresponde al tema elegido. Faltaría haber la de las lunas. A ver, las lunas. Ubicaciones. Número. Marzo 4. Marzo 4. Marzo 4. En el año 3793, Jesús compartió su último domingo en el Cynical, en Jerusalén. Voy a volver a mirar la rueda. A ver. Hmm. Parece que hay tres tipos de inscripciones. Nada. Aquí nada. Rueda de iconos que dice. Ahora, según la diferencia entre el número de iconos y el número de pueblos, creo que solo un camino conecta todas las ruedas con el otro. Vamos a intentar conectar el tema que he elegido con el resto. Hay que conectar todos los... A ver, a ver, otra vez. La temática que he elegido. A ver... A ver... A ver... 2... 1... 2... 2... 3... 4... 5... 5... A ver. Analizar, a ver, de aquí Claro, pero es que no sé si tienen que coincidir todos los iconos con algo de arriba, o solo un icono con el que... Voy a abrirle consejo a ver Como te dije, no conseguí esa barra. Sin embargo, estos iconos representan momentos en la vida de Cristo. Vale Dice, pero dice que es solo conectar la temática que he elegido. Es que la temática que he elegido es... A ver, la muerte, a ver... La temática fue la crucifixión, ¿no? Sí Sí, crucifixión. Entonces debería ser... La corona de espino... Hay. Pero claro, los demás iconos no coinciden todos. Algunos sí. Pero, por ejemplo, la paloma no coincide con nada, y esto tampoco coincide con nada. Aunque aquí hay un clavo. No sé si el clavo... A ver... Vale, voy a leer... Por ejemplo, vamos a leer... La cena. Chapter 14, verse 22. On the 7th of the Nissan, 3793, Jesus shared his last supper in the Cynical, in Jerusalem. 14, 22. A ver... A ver... A ver... Vale, 7 de Nissan. Eso no está aquí. Seguirá... Ven. No. Nada. No. 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 vale que más tenemos el bautismo a ver tampoco está aquí capítulo 1, verso 9 y vino a pasar en esos días que Jesús vino de Nazareth de Galicia y fue baptizado por John y Jordan y llegando fuera de la agua vio que los cielos se abrió y el Espíritu como una dove descendo en él vale, lo voy a dejar así a ver si hay a ver capítulo 1, verso 9 Jesús fue baptizado por John y Jordan en el 9 de Hezvan 3,852 chapter 1, verse 9 and it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John and Jordan and coming up out of the water he saw the heavens opened and the spirit like a dove descending upon him ah, esto es para la luna espera, espera vamos a ver no me acordaba de esto entonces si dejamos la espina aquí y el 26M aquí necesitamos saber qué fase de la luna había en esa fecha supongo a ver fijarse en la luna probar ciclos lunares es el 8 de Nissan no está ah, mira 7 de Shaban este sí está aquí cuarto creciente cuarto creciente cuarto creciente ¿cuál es? vamos a ver qué combinación corresponde al tema ah, dónde manipular el mecanismo no ¿cuál será el cuarto? a ver aquí lo explicaba creo que solo me queda eso nada más ¿redas interiores? no símbolos de la luna a ver nos representamos la luna full con un X como la luna luna llamada la luna nueva luna y los cultos es, bueno es ofensivo con algo peligroso vale vale debería ser entonces este 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 no sé si arriesgarme bueno, venga a ver si se queda sin mano este también puedo sentir la luna en el fondo buena suerte Ay, sí, venga, venga. Nunca te dudé, mi hijo. Ya estábamos al final del episodio 3. A ver, todo superado. Creo que es el primer episodio. Vale. Vale, 4 puntos. Política. Psicología. Es que estos son muy difíciles de terminar. Son muchos puntos lo que hace falta. Quizás sería mejor... Vale, quizás sería mejor terminar con estos que... Uno esté terminado. ¿Qué más? Ocultismo. Erudición y ciencia. Vale, siguiente capítulo, el cuarto. Y... Episodio 11. Punta adelante. Tres manuscritos más, pero solo tengo dos. Pues nada. Me he dejado atrás... Seguramente me he dejado muchísimos libros. No. I sense that Mr. Peru... Is about to surprise us, too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions... And then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No, I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richer. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Transcription by ESO. Translation by — Menuda cripta, ¡es enorme! Vale, a ver... Como no gasto nada, será mejor que nos mantengamos alerta. No, madre... Como si yo diciendo eso, no haría ninguna diferencia. Sabiendo a Mortimer, no sería sorprendido si hubiera caído su cripto con cajas. ¿Entonces crees que la puerta no es suficiente? ¿Quieres asegurar tu mano otra vez? Tienes un punto allí. Tenemos que encontrar esa arma. ¿Qué sabes sobre el lancado, Luis? ¿El qué? El lancado de Londres, el Centurion. Baje los dos, gasto... Gasto un punto. Bueno, venga. ¿Eso es lo que vamos a encontrar? ¿El lancado de que un Centurion estuvo en el sitio de Cristo en su crucifixión? ¡Eso es! 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 ¡Lluís! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sus! Pero, hang on... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ansé! ¡Eso es! ¡Vaya nunca he visto! ¡There tiene nada que decirlo, Luis! Bueno, siempre puedes ir a la estudiante de la estudiante de Mortimer. Recuerdo ver pinturas de Lónginez allí. Haga un segundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiraste a Emily? ¿Crees que ahora es el momento correcto para esto? No, no voy a insistir. Vamos a hacer tu camino. Si encuentras en la llanta, no te dejarás de salir de la llanta. Solo una y escurra en tu jacket. Así que no te quedas con el llanto. Luego, encuentro en la llanta. Y si me llamo? Si te encuentras en la llanta, todos los entiendes. ¿Entendrán? Perfecto. Bien. Y hablar con Piaget. Él es el que probablemente sabe lo más sobre esto. Interrogar al Cardenal Piaget sobre la Santa Lanza. ¿Pero entonces me tendría que ir de aquí? O sea, después de entrar, ¿ahora me tengo que ir? Bueno, me voy a dar una vuelta por aquí a ver lo que hay. Vale, voy a ir para segurar el sarcofón. Y nada, no voy a gastar más puntos. Quizá más adelante sí tenga que hacerlo, pero ahora mismo solo voy a dar una vuelta por aquí a ver lo que hay. Pues nada, lo único que parece es que hay solo sarcófagos. Nada más. Pues nada, si no hay nada más, voy a salir y a interrogar al Cardenal. A ver cómo he llegado hasta aquí. Qué salto. Dios, qué salto más grande. No, no. Vale, encontré la lanza, pero vamos a interrogar al Cardenal a ver si... A ver si nos da algo de información. Y si no... Hay que ir entonces a... ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Al despacho de Mortimer, que había un cuadro, decía que había un cuadro de la lanza. Vale, vamos allá. No, no va a ver dónde era. No, por aquí no. Por aquí. A ver, el Cardenal, ¿dónde puede estar? Quizá en su habitación. A ver, ¿cuántas? Tengo cuatro de jalea real y solo cuatro de elixir. Vale, pues entonces me puedo, si encuentro alguno, por el camino. Aquí, esto... No, no es jalea real. Puedo subir por aquí. Ahí. Vale, habitación del Cardenal, ¿cuál era? No. A ver, ¿dónde está? Eh, 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 eh. Y allí, a ver... Vestíbulo no. Pues creo que es este que está aquí, ¿no? El que no ha entrado nunca, me parece que no ha entrado nunca en su habitación. Es esta que está aquí, ¿no? Sí. Ah, mira, por fin puede entrar. Bueno, ya que estoy aquí, a ver, ¿qué podemos encontrar? La llave tres círculos. Vale, una jalea real, la que me quedaba por... para rellenar. El Cardenal Bishop Chiamonti está siguiendo su curso. Me meto mi confianza en ti. Que Dios te bendiga y te dé protección. Es es Giovanni Angélico Prasci. Vale, va, sigamos, ¿qué más? Mira, ya lo tengo todo relleno. Buscar, que es gratis. Ah, otro fragmento de ámbar. Perfecto, me ha subido, bueno, para... Para lo que me sirve, porque... Volver a rellenarlo todo. Es complicado. Mira, jalea real. Voy a tomarme una y me llevo esta. Va, parece que no hay... Ay, ahí hay algo, ¿no? No, 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 era un reflejo. Y salir. Cuatro. Cuatro puntos, y me quedaría sin punto. Nada, lo voy a gastar porque si te quitan cuatro puntos. Dificulta cuatro. Puede que sea importante, lo voy a gastar. Vale, pero tampoco es que haya dicho nada. Lo único que ha dicho es... A ver... Que estoy buscando una lanza, pues, ya lo sabía. Pues, nada. Y esto... Voy a tomarme otra jalea... Y me llevo esta. Voy a tomarme otra jalea... Pues, si no está aquí... Voy a intentar primero... En el despacho de Mortimer arriba, que decía que había un... Un cuadro. A ver... Por aquí. Sí. Sí, esa es la... Esa es la escalera que hay que subir bien. Vale, este se le podrá preguntar dónde está el... Nada, no se le puede preguntar nada. Está ocupado. Ahí está. A ver, un cuadro de la lanza. Esa no. Y parece que tampoco... Esta no creo que sea. A ver... Sí, es este el cuadro que decía. Desconfiar. A ver... Desconfiar. A ver... La carta lo mencionaba. 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 No. Si Mortimer tomó especial... Concepción y exhibición de este cuadro en su estudio, En la misma manera que el cuadro de la noche. De acuerdo. De acuerdo. Esa es la verdadera forma de la lanza. Una forma de la espada. Solo hay una manera de ser seguro. Tengo que encontrar otras claves que confirmaran esta información. Vale, voy a interrogar al cardenal. O sea que ese cuadro te dice la verdadera forma de la lanza. Puede que haya que elegir entre varias lanzas la correcta. Vale. Al cardenal. A ver dónde está. Vale. Al cardenal. A ver dónde está. A ver... Galería de Retratos. El comedor. Decía algo de que estaba comiendo. Vamos al comedor a ver. Vale. Luego biblioteca. A ver... Y esto es el comedor ya. Sí. A ver si está aquí. Sí. A ver si está aquí. No. No. No está aquí. No está aquí. A ver dónde estamos. El salón principal. A ver si le pregunto a este. A ver si me deja preguntar. No. 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 puedo decir nada. No. Este es George Washington. Bueno. A lo mejor él sí me lo dice. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Traer la lanza. Vale. Voy a preguntarle. ¿Qué? Vale. Si el Cardenal no me dice nada, Wilmer a lo mejor sí me lo dice. Pero aquí parece que no hay nadie. Cámara de Gran Conclave, a ver si aquí hay alguien. Vale, ya he dado toda la vuelta. ¿Y ahora? ¿Y en los jardines? No, no sé si estará. Vale, a ver. Vale, voy a gastar otro y le llevo este. Ah, qué raro, qué raro. Voy a volver a dar toda la vuelta. Si no está en su habitación tiene que estar en alguna de estas. Me habría ido tan rápido que me lo he saltado. No me extrañaría. A ver. No me extrañaría. No me extrañaría. No me extrañaría. Aquí está Washington, sí. Y nadie más. Ah, si estaba ahí. Ves por ir tan rápido. Ay, la de vuelta quedaba. Luis, no te detení. Leave while you still can. Your Eminence, ¿estás bien? Your Eminence, ¿estás conmigo? ¿Puedo turnar por favor? ¿Qué quieres saber sobre la Llanza, Luis? Your Eminence, turn around. Este es el arma usado por un centurion en el día que Cristo fue tirado al cruz. ¡Vale a mí! ¡Longinous! ¡Crees en el lado de la Llanza en la izquierda de Jesús! ¡Plea! As you wish. His nose is bleeding. So you are looking for the holy lands of Longinous, are you? ¡Vale, sí! Exactly, Frank and direct. I like that. Thank you for not trying to be sly. You are looking for the lands. You should know. You are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? Eh, sí. Con Washington. Does he know exactly? Absolutely nothing. He advised me to speak to Mr. Von Volner. Very well. Is that all? Eh... Ay, no sé si fiarme ahora de... de este. Bueno, sí, se lo voy a decir. My mother knows about it. Of course, Sarah. Who else? Y ya está. Nadie más. No one else. What are you going to use the lands for, exactly? Tudor. Para protegerme, venga. Tudor. Para protegerme, venga. Lónginous, lo merezca decir. Su espérilante lance se hizo, en realidad, pierce el lado de la Méssia. Su sangre se desplazó, cubriendo la cabeza de la lance. Está cubriendo en la sangre de Cristo. Gracias. Gracias, Your Eminence. Estás bienvenido. Cuidado, Luis. Estás en un camino de peligroso. No te seguir Sara's demonios, mi chico. No digas demasiado en sus delusiones o no podrás volver. Los demonios que está franticamente intentando llevarse, están en su propia mente. Cuidado de ti. Dios te mantenga. Vale, o sea que básicamente que la madre está loca. O no, ya veremos. Busca más pistas o elige una lanza. Vale, puedo hablar con Walmer si lo encuentro. Voy a ir a su cuarto. A ver. A ver si eso es capaz de decirme algo diferente. Especialista en esoturismo. Tiene que ser él. Representaciones artísticas y textos sagrados. Vale, la habitación de Walmer, ¿cuál es? No. Esta. Vale, está por aquí. Ah, es esta que está aquí. Otro que no está. Vamos a ver. Vale, esto no se puede. Examinar los bocetos. No puedo hacer nada. Todo está bloqueado. Y leer la carta, a ver. Johan, sé que estás intentando descubrir qué le ocurrió a Elizabeth. Pero se te está yendo de las manos. Tu aventura en el continente ya me ha salido muy cara. Ya sé que no ha resultado fácil tener a Elizabeth encerrada en su habitación durante un mes para evitar que se encuentre con Sarah. Pero de ahí a salir huyendo y sin avisar. Tuve que mentir para cubriros, Johan. Actuad como si hubierais llegado por separado hace tan solo unos días y convence a William para que haga lo mismo con sus invitados. Te exijo que entres en razón y guardes la compostura. Te he pedido que lo consigas para poder sacarlo de la isla. No para estudiarlo con la vana experiencia de adquirir poder. Que te quede claro que no te voy a dar ninguna respuesta. Como mucho nos arriesgamos a volver a perderlo. Así que por última vez déjalo en el lugar acordado. Puedo confirmarte de que que alguien lo recogerá de inmediato. Vale. Él también busca la lanza. ¿O es otra cosa lo que está buscando? Esto ya lo hice. Pues ¿Dónde puede estar este hombre? Vale. Si vuelvo a subir arriba a ver si hay algo más. Algún texto o algo así. y dentro de la habitación privada no creo que se pueda entrar otra vez. No, no. Para nada. Esto ya lo mismo. Y esto también. Y el pájaro seguirá muerto. Ay, todavía sigue dentro. Nadie lo ha sacado. Y este Zeus, ¿no? A ver. Sí. Pues nada, yo creo que aquí nada. Habitación de la torre. A ver. No, no la voy a abrir. Normalmente lo único que hay son pues bueno, también puede haber ámbar. Pero para lo que me está sirviendo solo hay jalea real y esas cosas normalmente. Nah, no está. Vale, ¿y a dónde podría ir? Quizá la sala esta privada puede ser. Vamos a ver por probar. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! nada aquí nada esto sale a los jardines ¿y dónde estaba entonces la... a ver... ésta puede ser... desde aquí se llegaba a ver... es... tampoco... no, tampoco también se va a lo... y yo creía que era desde la galería de retratos donde se iba la sala, pero ya ni me acuerdo... y y y Debo desbloquear. Si era aquí, se abría, exacto, se abría desde aquí, a ver, con las estatuas, pero yo no creo que ya, no, ya las estatuas no se pueden seleccionar, así que no creo que se pueda volver a entrar a esa sala. Nada, esa sala no es entonces. Ah, tengo una llave. Vale, solo me faltaba esa llave. Hay más nota. A ver, puedo usar uno de estos. Vale. Vale. Lo único que me queda es volver otra vez a la habitación de Walmart. A ver. Vale. 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 A ver si me he dejado algo sin hacer. Ah, libro de ocultismo, mmm, a ver, quizás, ah, ahí está, me pillo. Eh, a ver, este que me cuesta solo un punto. Yes, we are looking for the holy lance, that imbecile has given Mortimer, all the ones kept in the private collection of the holy sea, but it's not what you think, I, hang on a minute. You are the one looking for the lance, no, I... Don't take me for a fool, you are looking for the holy lance. A ver, ¿por qué tiene tanto...? A ver, a ver, vamos a ver primero. ¿Dónde está...? A ver, aquí. Ay, no tenemos ninguna bull de una habilidad, vale. Pues... uff... Solo busco la verdadera. Eh, el coste se reduce en tres más uno. Voy a tomar... Sí, voy a tomar un elixir para quitarme... ¿Qué? ¿Van Volner? I'm looking for THE lance of Longinus, the one that pierce Christ's side. ¡No te pones el pecho! No te pones el malo, te dejaré todas las copias. No te preocupes por eso. Buena respuesta. ¿Qué te pones, Andresche? Mortimer es el que tiene ese lato de la cruzada. ¿Cómo has estado buscando? Ah, entiendo. Viste, y tú quieres lo, así que te planeas de lo de Mortimer. Por un tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué, ese pequeño pecho? Estás planeando darlo al Sr. Gregory. Estás buscando me doble cruzar, y también a Piaget. ¿Qué de la tierra está hablando? Vale, voy a tomarme... Aquí estamos. Para dársela a usted, dice. Eh... No sé si se lo va a creer, pero bueno, venga. Vale, bien. No sé si estás tratando de manipularme. Pero, por favor... Perdóname. No sé si nos ha estado allí, según el número de copias que hay en existencia. También nos ha llevado bastante tiempo para descubrir su verdadera forma. Muchos creen que la parte central de la cabeza de la lanza es cubierta en oro. Pero, en verdad, su centro es de un aloy de copa y de oro. Sí, eso sí. En esos tiempos, el centurion no habría ningún chance de tener una lanza de oro. Sí, eso es la perversión de la idolatría cristiana. Un copa y de copa, no podría haber sido suficiente para romper la parte de Cristo. En todo caso, gracias, señor. Bienvenido, Louie. Continuadme postulado. En cuanto a tu investigación, vamos a terminar recuperándolo. Estoy contando en ello. Nos vemos luego. La lanza tiene el borde de cobre. Vale. A ver, voy a volver a... A ver... No, por aquí. A volver al estudio de Mortimer. A ver, aquí estaba el cuadro. Que es este que está aquí. Adoration of the shepherds with saints Longinus and John. Julio Romano, 1534. Longinus is holding the holy lance in his left hand. And I'll bet he's holding the sponge soaked in holy blood in the other hand. Yes. Here we can see that the holy lance is represented in the shape of the spear. Vale, todo esto ya. Ahora. ¿Qué más? No, eso ya lo vimos. Esto no se puede abrir. No. A ver, ¿qué es esto? Nada. Abrojos. Y este es feo. Ah, por esto. Es... Es... ... ... ... ... ... ... ... ... Vale, cuesta cero. Vale, cuesta cero. ¿Qué debería pensar? ¿Qué debería pensar? Una vez... ... 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 ¡ ¡ ... ... ... ... ... ... Voy a ir otra vez abajo a la cripta. No sé si con esos datos se podrá descubrir la lanza real. A ver por dónde... No, por aquí no. No, por aquí no. No, por aquí no. A ver. Vamos a ir uno por uno examinando los sarcófagos. No. No, por aquí no. No sé si empezar a gastar... O lo... Si gasto puntos en cada sarcófago... No me voy a... Me voy a quedar sin nada. A ver... Nada. Ay, ¿qué es esto? El ojo de Ra. Vale, no me voy a llevar ninguna por si acaso. Vale, no tiene nombre. Vale. 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 Y otra lanza. Vale, esa no es. Es de oro. Y tiene que ser de cobre, así que esa no. Ay, aquí hay otra. Parece de oro también. Tampoco, esta tampoco es. Ah, aquí hay otra. A ver. A ver. A ver. La información que me falta es el símbolo que está en la lanza. Eso tiene que estar a lo mejor en algún texto sagrado que no he leído todavía. Esta, bueno, no sé. Podría ser esta. A ver, esta. No, no creo que sea esta. No, esta no es. Esta no es. Vaya, a ver. Ah, que la madre va a tener razón. Vamos a ver lo que podemos encontrar aquí. Uff, me cuesta seis. No. Intentar abrirlo. Ah, es mucho más pesado. No voy a poder hacerlo de mi propia. Vale, ¿y qué más? Ya está. Aquí no hay nada más. No sé si me tengo que llevar alguna. O tengo que recoger más información antes. La que más se parece, creo que es esta. Forma de chuzo y cobre, lo que dice aquí. Borde de cobre y forma de chuzo. Es que creo que es esta. Me voy a arriesgar. Voy a coger esta. No hay espacio para errores. ¿Estoy seguro de que esta es la que se va a tomar? Elegir esta lanza. Espero que las haya visto todas. Que no me haya dejado ninguna lanza por ahí. ¿Eso significa que he acertado? No sé. Espero que sí. Espero que sí. ¿Qué pasa? Reúnete con tu madre en el embarcadero, ¿vale? Al principio del juego. Ah, pues sí, acerté. No he encontrado todas las pistas y no he encontrado todas las copias de la lanza del oñino. Ah, pues mira, me faltaban copias por examinar. Pero bueno, encontré la que era correcta. Cuatro puntos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Política, proba, que no lo sé. Mira, dos puntos de este y dos de este. Ya está, se acabó. No tengo más libros. Qué pena, qué pena que no tenga... Vale, al embarcadero. De Richer. ¿Qué pasa? Wow, ¿qué pasa con él? Excuse me, señor. No me siguen. No me siguen. No me siguen todo este camino solo para lograr tan cerca de la goal. ¿Qué estás hablando? Estoy hablando de lo que estás haciendo. Esta conferencia va a mejorar mi carrera. No hay duda de que te arruinan todo. A ver, ¿golpearlo? Bueno, vamos a intentar razonar primero. No sé de lo que estás haciendo y no tengo tiempo para esto ahora mismo. No te preocupes de que te arruinan tan fácilmente, de Richer. ¿Dónde has estado? A ver, a ver, a ver. ¿Y dónde está? Aquí. Persuasión es inmune a la persuasión y a la política. Manipulación. Vamos a ver si este funciona. Vale, bien. Sí, pero... O sea, voy a llamar a los servantes. Eh... Confundirlo. Me cuesta cinco puntos más más uno. No, no. Le puedo dar cualquier cosa. No sé si funcionará. Un manuscrito, por ejemplo. Venga. Eh, yo qué sé. Enciclopedia. Este mismo, venga. Ah, se lo crey yo. Pero espero que darle el libro no sea perjudicial después. Bueno. Eh, a ver por aquí. Y la salida, vale La salida hay que dar toda la vuelta ¿Qué me quedan? Me quedan Solo tres Tres de jalea real Vale Seguir por aquí Este no será el libro que le acabo de dar, ¿no? No, 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 no... Bueno, si no queda más remedio Come closer, please. It's time we had a little chat. What's... what's wrong, my lord? Uh, tell me, what's with all the bodyguards? Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in the search of Sarah. I would like to prevent her from leaving you even further down the wrong road. Eh... No diré nada Y es falso So you're going to tell me she's wrong and that she's a liar. She's right La madre no estaba loca I've inhabited this body since 1191. For the last 602 years I have been this, dear William Mortimer. ¿Desde cuándo hay demonios entre nosotros? ¿Cuánto tiempo han sido demonios entre la gente? Uh, I don't think I'd be lying if I said that we have always been here. Vale. Esto. You must have witnessed some of the greatest moments in history. Mm, you could certainly say that, yes. No sé. La muerte de Cristo. I've been fascinated by Christ. He... You weren't him, were you? Oh, no, no. No, not at all. He was my father, though. Strange as it seems. I beg your pardon? Am I dreaming? Please, tell me I'm dreaming. We should have the chance to talk about all that again later, but yes, yes, he was my father. All the mythology surrounding Jesus of Nazareth really stems from my father's prideful need to show himself among men. Eh, a ver, en el antiguo Egypto. Oh, yes, yes. We were gods on earth in those days. What did men call you then? Amenhotep IV. The... the tenth pharaoh of the 18th dynasty? Uh, I see you're a connoisseur, Louis. Impressive. Oh, yes. Did you know where you were? In many ways, yes. One day Pericles, the next Parmenides. Just the memory of the time I spent working on acoustics with Pythagoras. Well, it... it moves me quite deeply to tell the truth. Pericles? He's the one who brought Athens to its golden age, isn't he? Mm, in a way, yes. He established democracy and then died during an epidemic. It wasn't so long after his two sons passed away. Isn't that right? Excuse me, Louis. I... I would rather not relive any more of that, if you don't mind. Okay. Did you experience ancient Rome? Oh, yes. Luxury and decadence, Louis. My family did indeed reign supreme. But from this period I retain only the works of my friend, Marcus Vitruvius Pollio. Well, and the crusade, let's see. I noticed that you have a passion for the Crusades. Among other things, yes. Mainly the third. It was during the siege of St. Joan of Arc that I took possession of Lord Mortimer. And... you've never changed skins or bodies since? I have used other envelopes, but only to carry out very short tasks. Apart from that, indeed I have been able to retain the identity of William Alexander Mortimer throughout the centuries. Okay. Okay. How many are they? The fallen archangel left heaven accompanied by one hundred and thirty three million three hundred and six thousand six hundred and sixty eight angels. Is it true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near a million of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families. And the family to which I belong has eight siblings, including Gregory and myself. Sir Gregory is your brother? Yes. What can I say? You can't choose your family. But it is very difficult to know exactly how many of us there are because a large number of our kind remain hidden or never reveal themselves even to us. I don't know, Louis. It's time you open your eyes. Come. You'll soon see. After you. The family of demons is still a family. And as in all families, there are disputes. Elizabeth's family, the Addams, has always wanted to know exactly how many of us. have been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms, sending poor Elizabeth here was terribly rude of him really. You did accept though? No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. But this is my castle and everyone is the master of their own home. Nada, no voy a preguntarle nada y... Dejarlo. I hope you answered all your questions, Louis. Come. I have something to show you. There... There is one question that remains to be answered. Why me? Why tell me all of this? Oh. Haven't you guessed yet? Necesita el apoyo de la orden, no se. You want to make sure you've got it. Really? You really think I'm that desperate? Well... I did think so, but now I'm not so sure. Look, we are of the gods, Louis. Always have been. You? As much as me. You are one of us, Louis. You, too, are a demon. Are you serious? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural charismatic presence comes from? Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? No. Stop it. It's absurd. Have you never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? No. Whilst asleep, maybe? That's how it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. I... What do you mean? Louis. I would rather you found this out from her own lips but... It's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, I... No. No, it's not possible. You are my son. Uy. Momento. Yo soy tu padre. Esto ya se está convirtiendo en una telenovela. You have experienced many significant events since your arrival. Uh, yes. Okay. I'll do that again. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all long? Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain herself. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. But before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. What do you mean? Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. It's already there inside you. Empty your mind of all thoughts. Just let me show you the way. I should relax. Open your mind. Hear my voice. Feel the vibrations and listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourselves. It's all already in there. I... I can hear something. Now breathe. It's... A sound. Very... Very faint. That's right. Concentrate on it. My voice is crying fainter, but I am here. I... Whispers. Words. Mixed voices. Hmm. Focus on one of them. Don't be afraid. I... I... I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. I... Hear them. Now... Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. I... What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, you will be able to read their current thoughts. So, if you need to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. Vale. Pero sería una vulneración a su privacidad. But it... It'd be a violation of their most intimate thoughts, wouldn't it? To begin with, there's nothing obliging you to do it. You already had the ability without even knowing it. I just gave you the option of putting it into practice, if you want. Moreover, it would be wrong to evoke morality here. Every species is different, Louis. And this is the way we are made. That's all that is to it. You are free to use this talent or not. And what's more, it will be up to you to decide what to do with the thoughts you read. That is where the values of right and wrong do come into play. There are also a few rules you need to know that govern this talent. Sangre fresca. Donde está? Aquí, aquí. Vale, es para saber leer los pensamientos superficiales de la gente. No. 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 Vale, leer pensamientos. Ya eres capaz de escuchar los pensamientos superficiales de tus interlocutores. Cada vez que leas la mente costará un punto de esencia. Vale, esto es nuevo, lo de la esencia. Puedes recuperar uno cuando te enfrentes a una inmunidad, dos si te aprovechas de una vulnerabilidad y tres si consumes un abrojo. Vale, por fin los abrojos sirven para algo. No, no, no si lo hago. Una cosa más. Si quieres saber la verdad sobre tu nacimiento, Vale, ahora si me dejan salir. I must hurry to the wharf. You manipulated us all. You're going to pay. Hey. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tiene mucho más de nuestros intereses personales. ¿Nos intereses personales? Me has percibido. Emily, no. Qué idiota, todavía no lo entiendes. Sigue sin entenderlo. Pero, espera. ¿Cómo has Sarah betrayed you? No lo creí, todavía no lo entiendes. No lo entiendes. ¡No soy Emily, stupid! ¿Tienes así que matar a tu propia hermana? You're the one who pointed her out. You only have yourself to blame. Oh, dear God. Surprise, Sarah. You can't just get rid of me like that, you old hag. Do you realize what you did? Emma, you tricked your sister. She looked for you everywhere. You're lying. She wasted her time hovering around you. No, you're wrong, Emma. She was ready to kill me if it would have brought you back. She was supposed to lay into you. She was supposed to get even for me. Emily was right. She wouldn't have made me pay for someone else's mistakes. Duchess, I am sorry about what happened. You had a choice. You use people according to your desires without any scruples. Excuse me, but we are in the same line of business. Shut it! And Emily knew it very well. No, Emma, look at me. She would never endanger herself for the sake of the order. Her sense of duty gave way to her personal interest. In the end, Sir Gregory was the only one who was truly honest with me. He has opened my eyes more in two days than my sister did in a whole lifetime. Sir Gregory, you've got to be joking, right? You're not really going to trust him, are you? Eh, a ver... A ver, le voy a leer la mente otra vez. He's always honest with me. Demo, why do you follow home? Why? 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 Always questions. No. Just shut up, for God's sake. There's been enough deaths. No, it isn't fair. I haven't done all this for nothing. Home promised me I could be the only Duchess Hillsborough from now on. I'm going to tell you. Mortimer is a demon in the literal sense of the word. He and Sir Gregory have been living amongst us for several centuries now. I know, Louis. What? You knew? Of course. Oh, no. Va a disparar. But it makes no difference. I serve Gregory. Mortimer can drop dead. He absolutely deserves it. She should never have tried to shoot me. No. Don't move. Louis. Remember in Paris? I trust you, son. Now, Louis. No, no, demon. No. Why did you do that? No, no, no. Come on, mother. Hang in there. You're going to get through this. Do not trust him. I am proud of you. My son. No. Father. No. Oh, no, no. Wow, que mal, que mal, que mal, que mal. Va y sigo sin tener libros para activar. Vale. Ah, pues no sé. Venga, un don. A ver, abrir la puerta. A ver si hay algo aquí. Está vacío ya. Y aquí. Cero más uno. Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Vale, voy a abrir la puerta ya. Sir Gregory? Bienvenidos a nosotros, Louie. Sabiendo a William, probablemente no iba a entrar en detalle sobre nuestra familia. Así que si tienes alguna pregunta, no hesita a preguntarnos. Vamos a ver cuántos somos. Venga, te matas. ¿Cuántos hay en la familia? Somos ocho hermanos y hermanas. Vale, me cuesta cero, así que... ¿Qué significa hermanos y hermanas si podemos cambiar los cuerpos? ¿Tienes razón con la lógica? Hemos retenido el hábito humano. Cuando nos primera llegamos a este mundo, retenemos un cierto atajamiento a nuestra primera enviola. Si somos nascos como hombre, somos hermanos. Si somos nascos como mujer, somos hermanas. Pero tengo que admitir, no tiene absoluta importancia. Son solo cuerpos. Vale. ¿Alguna otra familia? ¿Hay alguna otra familia como nuestra? Hay oficialmente siete, pero somos los más viejos y, por lo tanto, los más poderosos. Vale, ya está. ¿Por qué se revela Mortimer? Creo que se permite a ser devorado por una necesidad de... ...recognición. ¿Has siempre sido así? Más o menos, pero pensando en eso, Yo creo que el nacimiento de nuestra nueva abierta ...cualmente acentuó su descanso. ¿Celoso? ¿Hay un cabeza de familia? No me acuerdo que estás tan bueno en análisis de comportamiento. En realidad, William seguramente es prone a la descanso. Encontrar un lugar, principalmente en los ojos de nuestro padre, no es fácil. Y todos hacemos lo que podemos para lograr. Pero no puedo justificar esta rebelión perpetua contra nuestras reglas. ¿Hay un cabeza de familia? Lo verás. Te encuentras todos, por supuesto. Cuando estés listo, nos han creado y lanzado las reglas. Especialmente nuestro padre. Como a nuestra madre, se retiró de la fase política. No la vemos más. Creo que todas estas preguntas simplemente la aboran. Vale, no tengo más preguntas. No hay todavía mucho que aprender. Sí, es verdad. You've got some catching up to do, my boy. One thing you must understand, regarding any disagreements that might arise between William and myself, is his position with regard to mankind. What do you mean? Well, for centuries we've been trying to help, and therefore preserve, humanity. Monarchies are simple and practical. They enable us to inspire humanity efficiently, and I can't understand why William wants to replace them with... democracia. Hmm, a ver. Pues, tiene razón. But if your intention is not to dominate the human race, why not let them be master of their own destinies? I perfectly understand this type of reaction from you, less from William. The main thing you're lacking is time. Man is transient, and one of his particularities is that he does not learn from the errors of his peers. He uses up an incredible amount of energy building and destroying whatever he himself has put into place. If we weren't here to help them, guide them, I sincerely believe that humanity would have become extinct by now. We are eternal, Louis. When we plan ahead, we do it for the long term. Yes, I understand, but that's more like tyranny, isn't it? Well, it's all a question of your point of view. From man's point of view, I can understand how he would have that impression, if ever he found out. But don't forget your true nature. From the demon's point of view, in other words, ours, letting man do as he thinks fit would equate to letting him race to his own demise. But what about man's freedom to choose? That is man's worst enemy, Louis. Imagine a creature that dies without reaching the age of adulthood. It remains a child. We have to help him, otherwise he will put himself in danger. It has taken centuries for our family to establish relative peace between demons. Thanks to this policy, we have been able to decide everything by confining the other families to subordinate roles. And now William is obsessed with disrupting everything. Peace between demons? What do you mean? I'm not talking about conflicts within our family. If that was all there was, everything would be fine. But several other families, younger but nonetheless powerful, are trying to upset the balance. At present, we dominate most of the major countries around the globe. But some families are pushing, via less influential countries, to gain ground. Do you understand? As best I can, yes. When the time comes, you must take up a position on the political chessboard. I only hope your father doesn't take you down with him. Are you suggesting he might be in danger? Well, Louis, our father's patience is not limitless. If William ever does go too far, then yes, he will be in danger. I want you to make an informed choice. Now go and see your father, see what he has to say, and then think it over very carefully. That's exactly what I intended to do. Thank you, uncle. Don't mention it. If I've been able to help you in any way, go now. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? ¿Entré en todas las habitaciones? Ah, no, no se puede. ¿Qué más? Aquí tampoco. Aquí sí, en la de Yorguacito sí se puede entrar. A ver. Pero, ah, aquí hay algo. Desbloquear. No hay nada útil. Ah, por ahora. Esto ya lo leímos. Vale, nada nuevo. Ay, el cardenal está ahí. Ah, y el cardenal está ahí. Ah, y el cardenal está ahí. nada. Todo esto ya está. Ya está visto. Ya está visto. y ahí está George Washington. Bueno, a ver si puedo entrar aquí. Vale, esto sí es nuevo A ver, ¿qué podemos ver por aquí? Hay una carta en el suelo Vale, ya vimos antes que tenía un maletín de alquimista Estaba aquí el maletín Aquí Productos químicos Ciencias, dificultad 6, no tengo Y erudición, dificultad 4, que tampoco A ver Ahora, ahora se ha convertido en 3 y en 1 Voy a gastar un punto No sé por seguro que lima de agua neutraliza la acción de química Pero no funciona en la cinta Tengo que encontrar algo más Tengo que encontrar un amonium sulfide Vale, sabemos el mensaje Aunque no sé para qué nos va a servir Vale, esto ya lo hicimos antes Vale, a ver aquí Agua del Carmen No, esto no Gastaría cuántos Un, un punto Ah, venga, lo voy a gastar Vale, un fragmento de ámbar más Vale, un fragmento de ámbar más Y nada más Abre ojos Vale, esto lo puedo usar A ver, dónde estamos Es el 3 Aquí Puedo usar uno Y esto que es Exaltado Vale Claro que es lo que el labrojo funciona también para eso A ver, este que quiere Pff, eso como mí Y usted algo que contar Y usted algo que contar Vale, sigamos ¿Qué más? ¿Qué más? A ver aquí Esto ya lo sabe Esto ya lo sabía Vale, un libro más Vale Vale, esto también está leído Aquí no se puede entrar Pues nada, voy a bajar A ver Y esta habitación es la de Willsborough Ah, de la de Emily Tampoco se puede Bueno, voy a preguntarle a este A ver Dice, reúnete con Mortimer en su estudio Pero voy a bajar antes Porque el estudio El estudio es la que está aquí arriba ¿No? Es esto Ahí está el despacho A ver No sé si es el mismo sitio Me da a mí Que sí Que es ese sitio Pero bueno A ver ¿Qué más encontramos por aquí? I have no space left I'll retrieve it later Como si es el antepadero Vale, ah, pero ya tengo lleno los puntos, ¿cómo se llamaban? Puntos de esencia. A ver, me falta, aquí ya entré. No, voy a subir directamente arriba. Vale, sí, sí es aquí el despacho. ¡Shh! Eh, pues abrumado supongo. ¿Qué? Podría ser más normal. Puede haber sido un poco brutal, pero solo has nacido en un tiempo muy corto. De ahora, puedes influenciar tu propio futuro. Te guiaré. Tenemos todo el tiempo que necesitamos. No eres el primer para hacerme esa oferta. ¿Qué significa eso? Tu hermano. Señor Gregory. Gregory. ¿Por qué no estoy sorprendido? ¿Qué dijo? Eh, me habló, a ver, pues, me habló de las dos cosas. Vale, voy a hablar del padre. Los seres humanos podrían pensar lo mismo de los demonios. No, 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 no. No, no. Lo, no. Lo, no, no. Lo, no, no. Pero ¿Dónde está el camino? No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ellos han governado con un brazo en un vestido de un brazo. Esa es la impresión que me entienden. Pero, ¿sí? La desigualdad de la gente está aumentando. Y ellos están demasiado alto para escuchar. Ellos se ponen como dios. Más o menos, la gente se convierte en contra nosotros, justo como en el pasado. Cada vez que nos ocurra, muchos de nosotros murieron. Nos debemos master los humanos, sí, pero lentamente. Y la mejor manera de hacerlo es por permitirlesles una decisión libre, Luis. A ver, ¿quiere otorgar libertad a los seres humanos? ¿Están tratando de liberar los hombres? No, no entiendo, no. Es más fácil mantener la control de las personas que slumberan que las personas que son opresionados. Un hombre con nada que pierda es un hombre peligroso. Pero si le damos un barco, comida y entertainment, lo hará lo que quieras. La mejor manera de hacerlos para lograr algo es hacerlos pensar que es su idea. Para eso, ellos tienen que sentirse como si son libre. Espera, ¿qué lo dices? Mira a los Estados Unidos. Desde el principio, yo introdujo una idea que va a cambiar todo. La idea de que todo es posible. Todo puede ser alguien. ¿Es algo más bonito? ¿No es cierto? El hombre puede mover las montañas cuando cree que es en su propio interés. ¿Y qué causa nobler es ahí que su propia libertad? Mmm. Qué inmoral, vale. Pero eso es completamente inmoral. ¿Inmoral? Luis, me sorprende. La moralidad no tiene nada que ver con eso. La moralidad es un concepto que inventamos nosotros mismos para domesticar al hombre. No reacto como ellos. ¿No se ve? Todo está dentro de tu grasp. No es muy noble, si me preguntan. Pero tal vez que inventamos ese concepto, ¿qué ocurrirá si yo no subjugara a los hombres? Es va a ser natural para ti, mi hijo. Pero no con el objetivo de subjugación, sino con el objetivo de crear el mejor equilibrio posible. Lo verá. Lo que nos viene a todos después de unos años. Solo intento ayudarte a ti salvar un tiempo. Los llores vivir. Ven Master Crowe. Los que viene y Prima y van. Las venidas vivas. Los huelos de putas. Los dueños de mots a las batallas delige. Luís de los juro fundamental. Lo lo vi decir que son has alcanzado su límite. Es es только de ese理io que debería arrocerividuamente. Pero... ¿Quieres dominar o elevar la humanidad? Quiero avanzar. Quiero progresar. El hombre es nuestro avión. Si él progresa, así lo hacemos. ¿Quién quieres saber lo que realmente somos? ¿Quién quieres decir? ¿Demones? Sí, nosotros. Nuestra especie. Yo he buscó por centros, intentando encontrar un camino para explicar la razón de nuestra existencia. Pero la humanidad no ha sido evolucionado para hacer ningún problema en este tema. Estoy convencido de que las ciencias traerán ese conocimiento algún día. Entonces... ¿Ese es tu objetivo? ¿Verdad entender quién somos? Entiendo tu objetivo, pero el cambio que propones no es realmente un significado. Es solo un poco de hueco y miras. Tienes que entender que directamente dependemos de los hombres. Consecuente, tenemos que hacer lo más importante para ayudarlos a progresar, y para evitarlos de matar a los demás. Hmm... ¿Por qué no imponer la paz? Como nosotros tenemos el poder de influenciar su voluntad, ¿por qué no imponer el deseo de vivir en paz? Hacemos exactamente eso, en una manera regular. Pero un leper no puede cambiar sus lugares. Cuando la persona que te inspiraste muestra, tienes que empezar de nuevo con el otro. Es un trabajo dolor, Luis. Nuestra familia clina a sus privilegios, y a su pasado. Y eso es como nos ponen en peligro. Pero el tiempo ha llegado para cambiar. Ahora que conoces tu verdadera naturaleza, hay todavía algunas cosas que necesito enseñarte. ¿Qué significan exactamente? Una nueva habilidad... Y no lo menos, Luis. Es sobre... ... tomar control de una persona. Vale, ¿cómo se hace? Voy a ver cómo puedo hacerlo. Voy a ayudarte la primera vez. ¿Cómo lo haces? Es una resonancia animal. Cómo funciona, todavía es un poco unclear, incluso para nosotros. Como una voz o un son? Eso parece lo más probable, sí. En mi opinión, demonios son capaces de tunear su frecuencia psicológica a la de otros. Por lo tanto, por ejemplo, yo tendo a surround myself con los deafes y deafes y deafes. Los deafes, vestidos en negro. Los deafes, Los deafes. 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 Los deafes, Los deafes. Los deafes. Los deafes. Estoy indescribiendo que tú eres estimulado a atender lo que hay en tu hotel. Eso es bueno. Pensé que me refería a la jajna del negocio a la primera vez para la primera vez. ¿Qué de eso? Conferencia se termina brevemente, tal vez que te se pierdas. No es que estoy confiado de tanta diplomacia pero es hora de garantizar el proyección de este proyecto. Para hacer esto Vale, a mayor la conferencia. Vale, ¿cómo? Vale, ¿cómo? Muy bien. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaget had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had the hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written up, just bring it back to me and I'll send it off immediately. All right, I'll take care of it. Vale, pues hay que hacer... meterse dentro del cuerpo del Cardinal, hacerle una carta falsa y traerla acá otra vez. Vamos allá. ¿Dónde estaba la habitación? Aquí. Es esta, ¿verdad? Sí. Aquí. ¡Suscríbete! A ver, aquí. A ver, hablarle de... No sé. Política. ¡Suscríbete! Política. Bien, es hora que empecé a comenzar. Vamos ver qué puedo encontrar aquí para ayudarme a escribir esa letra. No tengo el modo de validar mi forgery, así que mejor me llevaré mi tiempo con él y no hacer ningún errores. Hay dos letras de la Pobre en la mesa. Debería ser capaz de obtener una clave o dos por ver cómo se corresponde con los demás. Y aquí hay tres campos. Todos son diferentes. A ver, leer las cartas del escritorio. Leer la primera carta. Este ya lo hemos leído. Vale, tiene... Dice, no utilice su sello personal cuando me escriba, sino el que tiene mi lema. La segunda carta. Y luego tiene debajo G. Elegir el contenido de la carta. Ah, no sé lo que... Desacreditar a ambos. Es parece que Lord Mortimer y Sir Gregory ambos tienen acceso a las fuerzas superiores que ayuden a llegar a sus finales. Creo que los papales, por la razón de su propia preservación, deberían condensar esta práctica de conferencias en el futuro. Dice. 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 es H, ¿por qué? Vale los dos primeros es una letra, los otros dos es otra letra, y luego cada uno de los números parece una letra distinta. A ver... Vale, pues no, entonces cada letra es un número y el día no está codificado. Entonces el número de día es el código. 24, a ver, es HB, ¿no? Ahí no se puede. No, HB no puede ser, es EH. A ver... Volver a empezar. Dato es 24, 01, 1793. Si este es el 31, 12. El primer número entonces es el código. 31. Vale, y luego las posiciones. A ver... El 31 está aquí. El 1 es la posición 1, que es la G. El 2 es la segunda posición. 1 y 2, que es la J. El 1 es la G. Vale, es así, es contando posiciones. Vale, entonces el 17 es el código, que es la E, porque empieza en 0, y este es el 1. Otra vez el 1, y la vez contando 7, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es la B, exacto, es así. Entonces el 24, empezamos aquí. Sería 0, 1, sería A. Es A. F. Otra vez la F. 7, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego la C. A ver, esto es el 7, 8, 9, luego la H. Y el 3, que sería 1, 2, 3, la G. Y creo que está bien. A ver, otra vez, vamos a mirarlo otra vez. A. F. 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 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, a ver, a ver, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, está bien. 0. Si es la C. Y el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está bien. Y el 3, 1, 2, 3, yo creo que está bien. Ah, y el sello. El sello. A ver. El lema del Papa, a ver cuál es. Debe estar en latín. Vale, mirar el del medio, a ver. Vale, pues tiene que ser el del centro Vale, vamos a terminar la carta Uff, a ver Voy a leer la mente, a ver Le ha dado un calmante O que se ha desmayado, bueno Calm down now Monsieur Deriche came to see me because he was having anxiety attacks And wanted something to help him relax I'm afraid I've been a little heavy-handed Vale, bien, can say that again I was about to fetch someone to take care of him Would you care to go... There he is And there he stays The perfect opportunity What do you mean? It's been a while now That I've been hoping for a chance to get rid of him No, listen, my son This is all getting out of hand Argwash! I don't trust him in the slightest Why not? Can you keep a secret? Vale, si, por supuesto Of course, my son Would you like to tell me under the confidentiality of confession? Ah, don't talk rubbish I don't trust the little runt because He is Mortimer's son Would you believe it? How does he know? Dear God How is that possible? I am flabbergasted We've faced it enough time What if he wakes up? If you don't want to get your hands dirty Just turn away And leave everything to me This is not a decision to be taken lightly You're defending him now What are you talking about? Of course not He's made you change sides, isn't he? Vale, voy a leer la mente otra vez A verla He works for Mortimer Good thing I already tried to warn Gregory Hmm No sé qué poner A ver, voy a intentar Usar, por ejemplo A ver Este, en mi habitación, no Es de lógica Y... A ver, a ver, a ver Ahí, ¿dónde está este? No, no tengo ninguna... Ninguna debilidad Pero bueno Voy a probar este Vale, bien I always act in the best interest of all I assure you Everyone's entitled to an opinion You must have lost your mind To want to take such an extreme course of action No one's asking you to help me do it Hmm... A ver Se lo contaré todo a Holm Si If you lay a finger on him If you lay a finger on him I'll denounce you to Sir Gregory I'm warning you You old wizard Very well, Piaget, you win I refuse to let you do the first thing that comes into your head I don't know what the two of you are up to But I'll find out sooner or later Right Time for me to get back into my body Right No just stand there, Louie Mortimer is waiting for you in the red salon Vale Voy a volver con la carta Ehm... Si, por aquí Ah, en el comedor Vale Pues damos la vuelta A ver el comedor donde estaba Ah, aquí Por aquí Y este antes no hablé con él A ver si se puede saber algo ¿Me estoy disturbando? Monsieur de Richey Parece que tú estás de todo ¿Era Mr. Von Wollner capaz de ayudarte? ¿Me ayudarte? Sí Para tu Arma Leris Svear Oh, sí, eso Luis ¿Todo bien? Sí 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 Excuse me, estaba un par de miles Oh En el que estás aquí No sabía quién es el último invitado ¿Qué significa? ¿Me escuché Sir Gregory hablando sobre esto? Un certain Al-Asif ¿Qué? ¿Qué? Obviamente no No es importante No, no, no 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 No, no, no No, no No, no, no Estoy en un momento Estoy en un momento Estoy esperando por alguien ¡Hace más! ¡Hace más, Luis! Vale, preguntarle ¿Es Al-Asif Para participar en la conferencia? Eso es lo que Preguntaba a ti Vale, vamos a dejarlo ya Se supone que está aquí 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 está Aquí está Aquí está No sé ¡No, deciros que la experiencia era tan increíble! Eh... No sé Casi vomito Bueno, sinceramente Mi cerebro estaba de girando en círculos Ha, ha, ha. That reminds me of my first time. Ooh, but you did it. Gregory, what can I do for you? I've just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him, too. There's nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder. Don't drag him down with you in your disgrace. Oh, ye of little faith. On the contrary, brother, Louis has just entered the family. Give him a chance to find his place. His place? What place is that? At the end of a leash, like all the others. Don't listen to him. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity. Through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes for crying out loud. His whole system has become outdated, and he's too old to see it. He will lead us to our demise. There he goes with another of his grand speeches. William has always been fond of staging big scenes. It's his theatrical side. I've told him time and time again, Louis. He always has to take it one step too far. How dare you? You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't see it. I feel sorry for you. Tea is drunk hot or not at all, William? When will you learn? It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Metodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. Okay, let's see. Let's see. Why do you want to warn me, sir? No. To advise you. Advise me against my father. Why? I think you're capable of deciding for... You haven't answered my question. Why warn me against my father? What are you afraid he will do to me? Well, I wouldn't want him to lead you into... I don't know what absurd adventure in which... You act as though I were in danger. I agree with Louis, Gregory. You're trying to pass me off as a villain about to devour him. That's not funny, William. I won't let him follow you. You see, Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge father has done many good things for humanity, but his time is over, and now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you. You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project. On the contrary. If he insists on going through with it, we will have no other choice than to intervene by force. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. There you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide is now. If you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I better think it over very carefully. Do I intend to embrace my demon nature and take my place on the chessboard? Do I stay out of it and do my utmost to stop them? Or do I renounce my nature and do all I can to stay human? Uff, no lo sé. Voy a decir que soy un hombre. I was born a man. I grew up as such. Finding out that I'm a demon makes no difference. I refuse to let them manipulate humanity the way they do. They're going to ask me to choose between them. I'll just have to go with the lesser evil of the two. But they better not count on me to keep my word. I'll bring them all down. So? What do you choose, Louis? Oh, I don't like any of the two. Well, I'll be with Mortimer. I will follow my father, Sir Gregory. Very well. But don't say I didn't want you. Please. Don't take offense. But I just can't turn my back on him. That said, if he turns his back on me, I won't be slow in sticking a dagger between his shoulder blades. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Come, follow me. Come, follow me. You know me very well, Louis. You know me very well, Louis. We are going to win. But it only takes one person to vote against us, and we'll have lost. That's true. That's why none of them will. Why? Because I have an asset that they do not. Which is... You? My friends, prepare yourselves. The conference is about to resume. The time has come to lay down all our cards. Okay. Vale, lo he hecho todo. Vale, sin fallar y sin caminos alternativos. A lo mejor no había ninguno. 12 puntos. A ver, que puedo hacer, persuasión, lingüística, qué más, política, y qué más, qué más, qué más, qué más, manipulación, vamos a coger dos puntos. Vale, se acabó el capítulo 4. Bueno, pues voy a dejarlo aquí en directo, y el capítulo 5 seguiré otro día. Hasta luego.